El cuarto principio tiene que ver con los cambios diarios a nivel molecular en nuestros cerebros. Y eso es importante porque nosotros como docentes estamos trabajando a un nivel de observación de comportamientos en nuestro aula. Pero hay que apreciar que a nivel cerebral, algo que no se puede ver, hay cambios que ocurren muchas veces antes que tú puedas ver un cambio en comportamiento. Entonces, el cuarto principio tiene que ver con los cambios diarios a nivel molecular en nuestros cerebros. Por ejemplo, si has enseñado a un niño a leer, parece fascinante, ¿no? Tú intentas día a día, lees al chico, tocas las palabras, descifras, símbolos, y eso puede pasar semanas o meses. Y de repente, un día, lee. No es que aprendió a leer en este momento. Es que hubo varios diferentes redes neuronales que tienen que estar ya listos y conectados y preparados. Y cuando todas esas redes están con suficiente refuerzo, ya se puede leer el chico. Es importantísimo que nosotros como docentes entendemos que el cerebro cambia constantemente con la experiencia. El cerebro es un sistema complejo, dinámico, integrado, que cambia constantemente por las experiencias individuales. Y esos cambios ocurren a nivel molecular, simultáneamente, en paralelo o incluso antes que sean visibles en comportamiento. Es por eso que tenemos que tener más paciencia en nuestras aulas porque a veces pensamos, hemos intentado esta estrategia. Yo hice esta actividad con el chico, repetí, 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 pero ¿por qué no está logrando este cambio de comportamiento visible que yo estoy buscando observable en mi aula? Es porque a veces el cerebro demora en hacer esas conexiones necesarias, millones que son necesarios, antes que un estudiante logra hacer ciertas destrezas en nuestras clases. Y eso tiene un impacto en nuestra manera de enseñar. Hay un ciclo de aprendizaje que muchísimas veces, tristemente, no respetamos. El chico tiene que estar expuesto a la información, tiene que experimentar con la información, practicar con la información, ser corregido, verlo en varios contextos, hasta que realmente podemos decir que este chico ya aprendió algo. Pero tenemos que preguntarnos, ¿estamos permitiendo que los ciclos de aprendizaje sigan su curso natural? ¿O estamos esperando demasiadas cosas, demasiado rápido? Y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. No siempre el sistema me exige pasar al siguiente capítulo, ya mismo no tengo tiempo. Pero tenemos que preguntarnos a nosotros mismos como docentes. ¿Estamos creando los ambientes, las oportunidades? Estamos utilizando todas las herramientas posibles para dar a este chico el refuerzo necesario para que logra tener la repetición necesaria para que este tipo de comportamiento llegue a ser algo habituado, ser algo natural por sí mismo, porque realmente aprendió la información. Esto es importantísimo en el tiempo de ensayo que ofrecemos a los chicos con los distintos conceptos. Un error grave que cometemos nosotros en la educación es que cubrimos ciertos temas en el currículo y después pasamos al siguiente tema, sin hacer las conexiones entre distintos temas y sin revisitar los temas. Ahora sabemos que la manera que tu cerebro aprende realmente es como dos pasos adelante y uno atrás, dos adelante y uno atrás, como subir una escalera en esta manera. Pero la única manera de concretar esos aprendizajes es reforzándolos. Un ejemplo concreto, los japoneses que siempre salen muy buenos en exámenes de matemáticas, por ejemplo, y los alemanes tienen el mismo sistema. No es que solo cubren temas, viven los temas, integran temas a lo largo del currículo. Por ejemplo, el docente en la clase de matemáticas puede entrar y decir, chicos, tenemos un problema. A ver, pónganse en grupos de tres a cuatro y utilice cualquier cosa que has aprendido en las últimas tres semanas o un mes o año y resuelva este problema allí. Siempre están regresando y reforzando esta información. ¿Para qué? Para que en el futuro ya tiene tanta práctica, tanto reforzamiento de esas redes que le hace fácil buscar esta información en el futuro. Lo que tenemos que acordar y pensar bien es que simplemente porque nosotros estamos apurados y tenemos que pasar al siguiente tema, puede ser que eso no fue suficiente tiempo que necesitaba este chico para tener esas redes neuronales ya listas para poder mostrar que domina esta competencia educativa. Y erróneamente, nosotros como docentes pensamos que el chico simplemente no puede ser mate o no es muy bueno por arte. Entonces echamos la culpa al estudiante en vez de nuestros ciclos de aprendizaje. Estamos dando el tiempo necesario a los estudiantes para reforzar las redes básicas para que el nuevo aprendizaje pueda ser construido.